Salmo 15 ¿Quién irá al cielo? Salmo de David Señor, ¿Quién morará en tu celestial tabernáculo? ¿O quién descansará en tu santo monte? Aquel que vive sin mansilla y obra rectamente. Aquel que habla la verdad que tiene en su corazón y no ha forjado ningún dolo con su lengua, ni ha hecho mal a sus prójimos, ni ha consentido que fuesen infamados. El que en su estimación reputa al malvado por una nonada. Mas honra a aquellos que temen al Señor, que si hace juramento a su prójimo no le engaña, que no da su dinero a usura, ni se deja acohechar contra el inocente. Quien así procede no será conmovido por toda la eternidad. Salmo 91 La protección de Dios Alabanza y cántico de David El que se acoge al asilo del Altísimo y descansa bajo la protección de Dios del cielo, dirá al Señor, Tú eres mi amparo y refugio, el Dios mío en quien esperaré, porque Él me ha librado del lazo de los cazadores y de terribles adversidades. Con sus alas te hará sombra y debajo de sus plumas estarás confiado. Su verdad te cercará como escudo. No temerás terrores nocturnos, ni la saeta disparada de día, ni al enemigo que anda entre tinieblas, ni los asaltos del demonio en medio del día. Caerán a tu lado izquierdo mil saetas y diez mil a tu diestra, mas ninguna te tocará a ti. Tú lo estarás contemplando con tus propios ojos y verás el pago que se da a los pecadores y exclamarás, Oh, y cómo eres Tú, oh Señor, mi esperanza. Tú, oh justo, has escogido al Altísimo para asilo tuyo. No llegará a ti el mal, ni el azote se acercará a tu morada, porque Él mandó a sus ángeles que cuidasen de ti, los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres. Te llevarán en las palmas de sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre áspides y basiliscos y hollarás los leones y dragones. Ya que ha esperado en mí, yo le libraré, yo le protegeré, pues que ha conocido o adorado mi nombre. Clamará a mí y le oiré benigno. Con él estoy en la tribulación. Pondréle en salvo y llenarle he de gloria. Le saciaré con una vida muy larga y le haré ver el Salvador que enviaré. ¡Gracias!